Bueno, uno de los cambios que trae la ciudad y el Inder para estos días es el cambio de la ciclovía nocturna. A partir del próximo 23, martes 23 de octubre, la ciclovía nocturna pasará del costado occidental, o sea, la autopista sur, al costado oriental, avenida regional. Solo va a ser los martes y los jueves la ciclovía nocturna, porque los domingos continuarán el costado occidental. Este cambio se debe a que vemos la necesidad de ayudarle a la ciudad en el mejoramiento de la movilidad. Y sabemos y estamos convencidos que pasándolo al costado oriental tenemos menos traumatismo en este sentido. La gente podrá disfrutar de un espacio también de calidad, iluminado. Vamos a pasar de dos carriles a tres carriles para que la gente tenga la ciclovía y vamos a estar entre el Carrefour de Las Vegas hasta el Chagualo o el Puente de Barranquilla. Son nueve kilómetros de recorridos. También hay una cosa especial para hacer estos cambios. En este costado oriental tenemos el Paseo del Río, donde la gente se acostumbra en diciembre a ir a verlos alumbrados. Queremos tener este aprovechamiento para que la gente camine, trote por este espacio y tenga actividades del INDER, por ejemplo, de aeróbicos o de recreación. Y también con cultura, en una segunda etapa queremos montar espacios de ciudad ahí, donde podamos tener conciertos, donde podamos tener obras de teatro. Así que lo vemos muy beneficioso para la ciudad, tanto en movilidad como para el INDER con su ciclovía nocturna y para la ciudadanía para que tengan un espacio de calidad, tanto en deporte como en recreación y cultura.